El Observatorio de Participación Social y Territorio se ha definido como un espacio de trabajo y de transformación de las propias lógicas universitarias, de la manera de vincularse con los territorios. Entender que los territorios, que las experiencias organizacionales y populares que se están conformando hoy en día en nuestra región son alternativas que tenemos que aprender de ellas. Tenía todo el sentido del mundo ir a conocer la experiencia del campamento Manuel Bustos, el trabajo que están haciendo las compañeras allí, el apoyo que está haciendo el equipo que trabaja del observatorio en ese territorio. Viña del Mar es una de las ciudades más caras que hay, partiendo por lo que es vivienda. El arraigo de acá es por tantos años luchar acá, de vivir sin agua, sin luz, sin alcantarillado, sin locomoción colectiva, pero dentro de todo tú tienes un pedacito de terreno que sueñas y tu meta es esa que va a ser tuyo. Entonces tú lo cuidas, plantas árboles, flores, arreglas tu casita, piensa todo el trabajo, todo el desgaste físico, económico que uno ha tenido y le toma cariño a su sitio. Esto ha sido bien fortalecedor, fíjate, de que las universidades, los profesores en este caso, hayan querido mirar hacia arriba, hacia los cerros, y ver y buscar que acá en los cerros hay otra mirada totalmente diferente a lo que es la ciudad. Y los alumnos, la mayoría lo han sabido tomar bien y les ha gustado, se van con otra idea, con otra impresión, y no con eso negativo que siempre estamos recibiendo en las redes sociales, que nos gusta que todos los den regalados, que nosotros no nos esforzamos, como nos dicen algunas personas, yo soy de clase media, estoy pagando mi casa, yo estoy postulando porque quiero tener mi casa, pero yo no voy a ir para allá porque no quiero que me regalen nada, pero están muy equivocados. Porque esa persona que hace ese comentario, si no tuviera las condiciones que tiene, llegaría acá igual que nosotros. Vamos caminando. Porque viña tiene dos caras, el viña del plan, que es roviña, viña de los cerros, los campamentos, cantidades, como que viven en viña. Y si uno ve la historia, que casi la mayoría de viña fue iniciado como campamento, por todo el mapo, irregular. Esta es otra realidad, la que estamos viviendo nosotros. Lo que hemos ido pasando, seguimos avanzando paso a paso, y con la ilusión, y nunca perdiendo la fe, en que viene cerca, para que empezamos a vivir con dignidad en que ha sido violada, atropellada, pisoteada, por el poder que dirige el país, los políticos. Nos equivocamos. Me refiero a los alcaldes, a los concejales, a los presidentes, a los diputados, todo eso. Estas comunidades ya no están esperando que el Estado les resuelva, sino que ellas mismas se han autoorganizado para resolver sus propias necesidades. Entonces, tienes un proceso autogestionario, tienes un proceso de desarrollo de poder popular que ya no depende de que el Estado haga o no haga, sino que ellos están, ellos mismos, gestionando sus propios problemas y resolviéndolos. Eso me parece una iniciativa muy interesante y sobre todo desde el punto de vista del horizonte de hacia dónde debemos caminar, que es que debemos caminar hacia estructuras de autogestión y de poder comunal de la gente en lugar de los Estados seguir decidiendo por la gente. Yo reconozco que los Estados no van a desaparecer hoy y es imposible que desaparezcan y hay que participar del juego político para interrumpir las lógicas de dominación, sobre todo neoliberales, pero esas comunidades están creando un horizonte de futuro que va más allá del Estado moderno que siempre trabaja de espalda a los pueblos y siempre decide por la gente en interés de élites que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo. Por tanto, yo creo que ahí hay unos procesos descolonizadores populares que son muy importantes y donde desde la comunidad se produce conocimiento que se toma muy en serio para pensar cómo solucionar problemas, en este caso el problema de vivienda, el problema de territorio, cómo le hace. Entonces, hay iniciativas que nacen de esas comunidades que son muy originales que no se les ha ocurrido a ningún intelectual de una universidad pensarla. que se les ha ocurrido кому other donde sean amigos, los indianos y los linemen que alguna sino Les Huérordan que son más cuando se ha ocurrido que son peruaciones un hombre que son Gracias por ver el video